El ministro de Hacienda Novia Costa aseguró ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que en el 2021 se dio una contención del gasto público. En el tema de deuda señaló que se ha tenido una reducción importante. El pago de intereses del 2021 representó casi tres veces más del monto de vengado del 2015. La cosa explicó que el presupuesto del 2021 se dio una ejecución de un 86.8%. Datos de Hacienda revelan que entre las instituciones con mayor ejecución presupuestaria están la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía. Sobre el informe de la Contraloría sobre el cumplimiento de la regla fiscal, el ministro aseguró que a nivel presupuestario se cumple la regla. Tenemos que señalar que a nivel presupuestario se cumple la regla y que el gasto corriente crece en un 0.65% ubicándose por debajo del 1.3% establecido por la regla en el 2021. Hay temas que son importantes de ver. Aquí hay que restarle al gasto corriente los gastos para combatir el COVID-19. Y en este sentido esa es la diferencia fundamental entre la posibilidad de cumplir la regla o no. La presidenta de la Comisión, la diputada Paulina Ramírez, consultó sobre los proyectos que negoció el gobierno anterior con el Fondo Monetario, que ahora no tienen viabilidad política. Que hay proyectos de ley incluidos en el acuerdo negociado por la administración anterior que carecen de viabilidad política y por eso desean proponer temas sobre una visión más integral del modelo de recaudación tributaria, de eficiencia y de reforma del Estado. Podría usted mencionar cuáles son esos proyectos de ley que según su criterio no tienen viabilidad política, cuáles son esos otros temas que se están renegociando o incluyendo en el acuerdo y cuál es su criterio sobre el proyecto de renta global que se encuentra en esta Comisión Legislativa. Acosta aseguró que el gobierno está preocupado por la ejecución de los empréstitos y señaló que los proyectos planteados por el gobierno anterior no son viables. Por su parte, Jonathan Acuña preguntó sobre el dictamen de la Contraloría. Sobre esos recursos, los que han sido desembolsados, ya nos encontramos pagando intereses. Con respecto, por supuesto, a lo que se desembolsa, a los recursos, se pagan las comisiones correspondientes por el desembolso. Claro, gracias. Y hay una restricción por el tema. Claro, entonces tenemos recursos ociosos, yo quisiera resaltar eso, recursos ociosos sobre los que pagamos intereses. Días atrás, la Contraloría dio una opinión adversa en lo relativo a la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto del 2021. ¡Gracias!